Voy a grabar, eso, ahí ya está grabando. Entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda clase. El día de ayer estuvimos viendo justamente de qué manera vamos a trabajar durante la clase, quién fue el que creó Excel, cuáles son las versiones de Office, qué es exactamente Microsoft Office. A partir de ahí estuvimos viendo cuáles son las opciones de inicio, de apertura de un libro, de qué opciones tenemos en nuevo, cuáles son las opciones de guardar, qué diferencia hay entre guardar y guardar como. Habíamos visto las opciones de cerrar. Habíamos visto que lo normal es hacer clic en el botoncito de la esquina, digamos de arriba. Vimos también una opción de la barra de tareas que podíamos ver la miniatura y cerrar desde ahí. Otra opción diferente era a través de archivo, las opciones de cerrar. Esta, por ejemplo, es una versión diferente a la versión que yo tengo en pantalla, la que se ve en la pantalla de la compañera. Entonces aquí quería nomás pedirte un ratito, si podés irte a archivo, en esa pestaña verde que se ve allá arriba debajo de guardar, y al hacer clic va a desplegar la información de esta versión. Y en esta versión se puede ver que la columna, por ejemplo, no es verde, no tiene todas las opciones que a lo mejor la otra versión también tiene, pero de todos modos igual podemos ver qué es lo que podemos hacer. En este caso también tiene dos opciones para cerrar y para salir. Ayer en la mía yo mostraba y solamente tenía una sola opción que era la de cerrar. En este caso, por ejemplo, podemos ver que ahí a la izquierda aparece la opción de cerrar debajo de abrir. No sé si se puede visualizar eso, voy a tratar un poco de marcar eso conmigo. Un ratito. ¿Dónde yo puedo hacer mi marcación? No, no la estoy encontrando. Entonces, arriba de información o debajo de abrir vemos que hay una opción de cerrar. Ojo que quiero nomás ver qué diferencia hay en estas versiones para poder hacer. Cerrar, por ejemplo, lo que haría sería cerrar este archivo pero no saldría de Excel. Sin embargo, salir, que está ya al último de esa columna debajo de opciones, lo que haría es justamente cerrar el archivo y salir totalmente de Excel. Esto es para un breve repasito nomás de lo que hicimos ayer. Diferente a lo que yo les estuve mostrando. Nada más para que quede guardado en este video y que por ahí, si ustedes tengan también este tipo de versiones, que puedan entender que eso también es así. ¿Puedes pasarte nomás, por favor, a inicio, Paula? Y en inicio vamos a ver que nosotros después de ver las opciones de cerrar, teníamos un pequeño recorrido por las partes de la pantalla. Habíamos empezado por la parte superior, de toda la línea superior. Como verán también, la versión de la compañera no tiene la opción esta del usuario, que yo les mostré también a la derecha del título. Y tampoco tiene esta opción de la, ¿cómo se llama? De bajar o volver a ver la cinta de opciones. Pero eso no significa que no pueda realizarse, digamos, la visualización de solo las pestañas de la cinta de opciones. O ninguna de las pestañas tiene un método diferente nada más, ¿sí? Estuvimos viendo entonces toda esa primera línea. La segunda línea habla o muestra, digamos, a la información en cuanto a la cinta de opciones. La cinta de opciones, nosotros estuvimos entrando en archivo. Y en archivo estuvimos viendo ya ciertos, de hecho quiero volver a entrar, por favor. Si volvemos a entrar en archivo para seguir nomás la secuencia de la visualización. Entonces vemos las opciones de guardar, abrir, cerrar. En información tenemos básicamente todo lo que podamos saber de este libro que tenemos abierto. La ubicación dentro de nuestra máquina, si está protegido, no está protegido. Aquí, por ejemplo, puedo ver que me habla de una hoja llamada validaciones, que tiene una protección y me da la opción de desproteger. Vamos a ver durante la clase también qué opciones de protección tenemos para nuestros archivos. Eso voy a saltarme por ahora, pero luego vamos a retomar. En la parte de abajo veo si tengo las opciones para preparar para compartir, administrar versiones. Ojo que el tema de las versiones hablan de las veces que se guardó automáticamente nuestro archivo. Recuerden ustedes que pueden ingresar a la mañana, digamos, abren un archivo, están trabajando en este archivo, pero nunca le dan guardar. Entonces él tiene una opción de auto guardado para que cada X tiempo, 5 minutos, 10 minutos, dependiendo un poco de la configuración de su máquina, él vaya realizando el guardado y vaya registrando esos cambios, ¿sí? Entonces en el momento que yo le doy guardar, él ahí tiene una sola versión, digamos, ¿verdad? Pero antes de guardar, yo tengo varias versiones en la frecuencia del auto guardado programado, por llamarla de alguna forma. Acá justamente dice versiones, no existen versiones anteriores, pero si solemos trabajar en Excel y vemos que no guardamos durante un buen tiempo, esos auto guardados se van a registrar con un horario distinto cada auto guardado y va a aparecer aquí una lista, ¿sí? En la parte derecha vemos a las propiedades en cuanto al tamaño, hay una pequeña vista previa en miniatura, ¿sí? Algunas que otras etiquetas que suelen estar disponibles para cargar, digamos, para cada libro que tengamos, si queremos escribir el título, etiqueta, esta teoría, hay gente que organiza su información con estos datos. Fechas relacionadas, hoy fue la última modificación, cuándo se creó, cuándo fue la última vez que se imprimió, quién fue el autor, si hay más gente que modifica, aquí se puede agregar otros autores, qué documentos están relacionados, hay opciones de editar, etcétera, etcétera, ¿sí? Eso con respecto a la información. Si vamos a reciente, en reciente van a aparecer todos los libros que en esta máquina se estuvieron abriendo, ¿sí? Entonces al hacer clic en reciente, por favor, vamos a ver que a la izquierda, en esta versión al menos muestra, en una columna izquierda los archivos y en una columna derecha las carpetas, ¿sí? En la siguiente vemos a nuevo, nuevo sería lo que nosotros ya habíamos visto ayer, pero en la versión que tengo yo en mi máquina, en esta versión es un tanto diferente, pero también se ve el libro en blanco y las plantillas, ¿sí? Entonces puedo también hacer uso de las plantillas para poder, digamos, avanzar más rápido en la construcción de una planilla con ciertos formatos que quisiera obtener, ¿verdad? En imprimir tenemos la opción de la vista de impresión y las configuraciones de la impresora, eso creo que ya habíamos visto también. Guardar y enviar me da la chance de poder hacer el envío de mi documento como PDF, como XPS, enviar como pack de internet, guardar en SharePoint, guardar en la web, enviar como adjunto, etcétera. Varias opciones, ¿sí? Ayuda sería básicamente la opción de poder acceder a soporte, digamos, para una versión que yo tenga y algún problema que no tenga de otro modo de solventarlo, entonces tendría que poder conectarme a cualquiera de estas opciones para poder recibir esa ayuda. Las opciones, hasta acá quiero que se entienda que estas opciones, las que están debajo de ayuda, son opciones que cambian ciertas particularidades que muestra Excel de forma genérica, entonces la medida que yo entre a las opciones de Excel y que haga modificaciones en este sector, van a ver que la planilla se va a ver a partir de ahí de forma diferente, todavía yo no les voy a pedir cambiar nada, pero en la primera pantalla de opciones, por ejemplo, ya se puede ver que ahí está el nombre de usuario, en este caso ese es el lugar donde yo puedo cambiar el nombre de usuario, y ese nombre de usuario, por ejemplo, Excel toma para, no sé, cuando inserto comentarios, por ejemplo, o cuando inserto encabezados y pie de página a las hojas que voy a imprimir, entonces de ahí él se agarra para poder establecer quién es el usuario que está editando este libro, por ejemplo, ¿sí? Nada del tamaño de las fuentes, qué número de hojas van a visualizarse cada vez que yo inserto una hoja nueva, infinidad de opciones que tengo para cambiar, en este caso directamente le voy a dar nomás cancelar, y vamos a mirar, me parece que después de archivo ya estaba la opción de salir, que era la última dentro de archivo, y nada, salir, lo que va a hacer es hacer desaparecer Excel, y va a salir fuera de este libro, no vamos a hacer eso, ya sabemos que eso va a ocurrir, entonces no vamos nomás otra vez a inicio, ojo que acá estoy volviendo a revisar nomás la opción de la cinta de opciones, ¿sí? Bien, ¿qué hay debajo de la cinta de opciones? Debajo de la cinta de opciones tenemos en el sector izquierdo a lo que se llama cuadro de nombres, para mí es muy importante hacer este recorrido, porque a veces el que utiliza Excel no conoce todas las partes, o no sabe qué es todo lo que puede hacer la planilla, o lo que puede hacer en la planilla, por lo tanto es muy importante para mí ver que esta parte va a darme ciertas ubicaciones para el manejo de la planilla electrónica, en este caso quiero que se entienda lo siguiente, el cuadro de nombres, si es que llevas tu puntero del majo hacia la izquierda, donde aparece el H1, arriba de la columna A, un poquitito más arriba, donde aparece ese H1, ahí el H1, eso, quiero que vean que cuando llevan el puntero del majo hasta ahí, sale un rótulo debajo diciendo que ese sector se llama cuadro de nombres, el cuadro de nombres es aquel que muestra siempre la referencia de la celda activa, y ojo que vamos a hablar con conceptos, si bien en una hoja yo tengo visible varias celdas, la que corresponde a la ubicación del cursor es aquella que se denomina celda activa, entonces, si yo estoy posicionado, quiero que te muevas, ahora dice H1, estamos detrás del peso caete que está ahí, entonces si nos vamos un poquitito más, no sé, en la columna E por ejemplo, si haces un clic en alguna de las celdas de la columna E, Paula, una celda nomás, no en toda la columna luego, sino en una, pero justo, andate hacia la fila 10, hacia la fila 7, por ahí, hacer clic en la columna E, eso, entonces quiero que noten que esa posición es la que se refleja en ese sector, y ese sector es el cuadro de nombres, entonces, lo que inicialmente muestra el cuadro de nombres es la ubicación de la celda activa, como yo sé que es la celda activa, de varias formas, uno, por el contorno, el contorno es superior a los demás contornos, es como mucho más grueso, y también tiene un cuadrado en el sector derecho inferior, y después vamos a ver también para qué sirve todo eso, pero en este caso yo noto que es diferente a las demás celas de esa forma, otra forma de notar que es diferente, veo que la columna E tiene una sombra naranja, y también la fila 10, para indicarme que en la columna E y en la fila 10 estoy posicionado en este momento, de hecho, si miro el cuadro de nombres voy a ver que finalmente esa es la posición en la referencia de la hoja, entonces, el cuadro de nombres hasta acá es el que indica la posición de la celda activa, quiero que vean que tiene una flecha, si hacemos clic en esa flecha, quiero que te vayas un ratito Paula al cuadro de nombres, haz un clic en esa flechita que está encima de la columna B, y al hacer clic ahí, él tendría que mostrar, digamos, si esta planilla en las otras hojas, o en esta hoja, tiene nombres de celdas, o nombres de rango de celdas, esa lista se va a mostrar ahí, entonces, ¿y para qué yo quiero saber eso? porque el cuadro de nombres también me ayuda, no solo a la posición de la celda activa, sino también a ir hasta determinados lugares, a través de esta lista, ¿sí? entonces, todavía no vamos a entrar en esa parte, quiero mencionar que eso vamos a rever después, hasta acá estamos recorriendo la pantalla, y estamos viendo nomás qué opciones encontramos, durante toda la pantalla, eso es muy interesante de entender, quiero que le dejen en pendiente ahí al cuadro de nombres, porque en realidad, casi toda la programación de Excel, está desarrollada, bajo lo que muestra el cuadro de nombres, y la posición de la celda activa, para todas las herramientas que se utilizan, bien, seguimos viendo, después del cuadro de nombres, vamos a ver que hay un botón FX, yo le suelo llamar, el botón FX es, el que inserta una función, no importa si presionas, de hecho, quiero que presiones, por favor, Paula, vamos a ver que aparece ahí, un panel de inserción de función, cuando nosotros hagamos el ejercicio de fórmulas y de función, vamos a usar este botón, y este botón lo que hace es, muestra las funciones que están guardadas en la biblioteca de Excel, instaladas en mi máquina, digamos, y en la biblioteca de Excel, existen fórmulas simples, y fórmulas muy complejas, que están guardadas en nombres de comandos, y estos comandos, están otra vez en categorías diferentes, por ejemplo, acá yo puedo ver una lista, de las usadas recientemente, según lo que se ve en ese panel, y puede que nunca hayas utilizado también, Paula, en tu planilla, digamos, estas funciones, pero él muestra aquellas que tienen, yo uso más frecuentes, digamos, de forma estándar, ahora, si yo no voy a usar ninguna de esas, y quiero encontrar una función diferente, quiero que entres ahora en ese selector, ¿viste? que dice, o seleccionar una categoría, usas recientemente, y tiene una flechita, en esa flechita, se despliega una lista, y en esa lista, hay varias categorías, entonces, ahí yo puedo hacer, el acceso, a alguna categoría, de mi interés, no sé, vamos a suponer que, tengo, necesidad de usar, una función financiera, o una función lógica, o una función estadística, y voy a ir seleccionando, en la medida que voy seleccionando una categoría, de hecho, que quiero que seleccione, nomás, una categoría cualquiera, y Paula, vamos a ver que, aparece, lo que está guardado, dentro de esa categoría, y otra vez, está ordenado, de forma alfabética, ¿sí? Entonces, puede que ahora mismo, no entendamos, qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Pero son las funciones guardadas, y, si yo me voy moviendo, dentro de esa lista, no haciendo doble clic, sino por lo menos, haciendo un clic, no sé, ahí por ejemplo, se ve duración, si le haces un clic, nomás, no doble clic, o si no va a insertar, bien, se puede ver, que ahí abajo de la lista, aparece la estructura de la función, en negrita, está en mayúscula el nombre, y entre paréntesis, están los argumentos, que se necesitan, y los argumentos, no son otra cosa, que los datos, que necesita cargar, para que esa fórmula, dé un resultado correcto, y debajo, veo la explicación, entonces, yo puedo hacer una búsqueda, una función, mirando, qué es lo que hace, en este caso duración, devuelve la oración anual, de un valor bursátil, en pago de interés, de periódico, ojo que estamos en una función financiera, ¿sí? Por eso trata de finanzas, pero si yo me voy a matemática, y trigonométrica, por ejemplo, en la categoría, entonces quiero que vuelvas a entrar, Paula, en la categoría, y entres un poco en matemática, y trigonométrica, acá sí que tengo todo lo que tiene que ver, con matemática, entonces no sé, selecciona cualquiera, suma, no sé, lo que vos selecciones, está bien, quiero que noten, que va cambiando la explicación, y el nombre, y los argumentos, de cada función, en la medida que yo voy seleccionando, de esta forma, hasta acá todavía no voy a ingresar, a usar una función, después sí lo vamos a hacer, simplemente quería explicar, para qué sirve ese botón, y antes de salir de ahí, Paula, quiero que noten, que a la izquierda del botón FX, veo dos botones que aparecieron, que hace rato no estaban, que son, una X, y un check, digamos, en donde, puedo ver que cada uno, puede darme un resultado diferente, la X sería la vez de escape, para entender, no quiero que hagas clic, en ese botón X, lo que quiero, es que presiones, la tecla escape, la tecla escape, es la primera, a la izquierda, de arriba, entonces si presionas en tu teclado, la tecla escape, tendría que desaparecer, esa pantalla, entonces quiero que pruebes eso, Paula, un ratito, quiero que presiones escape, en tu teclado, mira otra vez tu notebook, o tu escritorio, y ahí arriba, eso, entonces, al presionar escape, él dejó de mostrarme, el panel, entonces escape, va a ser siempre, la opción de no, tener en cuenta, ese comando, que estoy utilizando, digamos, ¿verdad? Esperen un ratito de ver si hay alguien más, que quiere entrar, no, por el momento no, ok, sigo, entonces, si volvés a entrar en FX, solamente para ver que, la alternativa de escape, es la de la X, ahora sí, quiero que hagas clic en la X, y al hacer clic en la X, vamos a ver que, no sé si te permite, ¿te permite? o no, no te permite, bueno, entonces, en este caso, la opción de escape, es la única que me hace salir de ahí, ¿sí? Pero igual, le quiero mostrar nomás, que esa X también sirve, vamos a dar, ahora presiona otra vez escape, entonces, simplemente para salir de esta opción, y ahí quiero que escribas cualquier cosa, en esa celda escribí nomás, lo que se te ocurra, una letra, un número, lo que vos digas, bien, y ahora, quiero que veas que, la X está otra vez visible, ¿sí? O sea, cuando no escribo nada, no está visible, pero cuando escribo algo, sí está visible, y si ahora haces clic en la X, y de hecho se pone roja, cuando le pasas encima al botón, entonces, le haces clic, él no va a confirmar la escritura, entonces, para mí, normalmente, eso es el equivalente, de la tecla escape, en la pantalla, o con el mouse, por llamarle de alguna forma, porque solamente puedo acceder hasta ahí, con el mouse, entonces, yo suelo hacer chistes, y eso, ¿cuál es el escape del mouse? Y eso le digo a los alumnos, para tirarle una cáscara de banana, ¿verdad? Pero, entonces, estoy diciendo que, esa X, es justamente, el equivalente, del escape del teclado, para presionarlo con el mouse, para no confirmar la escritura, por llamarle de alguna forma, y si quisiera confirmar la escritura, entonces, ahora quiero que vuelvas a escribir cualquier cosa, en cualquier celda, y ahora voy a entender que, si yo quiero confirmar lo que estoy escribiendo, vamos a darle enter, y al darle enter, tendría que verse lo que acabé de escribir, debajo de miércoles, escribí otra cosa, puede ser cualquier cosa, y quiero que ahora, en el momento de escribir, se note que el botón del check, al lado de la X, y a la izquierda del FX, también está visible, y ahora le voy a dar click, pero al botón check, ¿sí? No a la X, para entender que ese es el equivalente, también al confirmar, o a lo que hace enter, de la pantalla, o, dicho de otro modo, también, de lo que puedo hacer con el mouse, digamos, entonces, no sé, muy raro va a ser que no pueda presionar, el teclado, pero como normalmente le queremos mucho al mouse, entonces, a lo mejor, puedo usar también esa opción, para cancelar, o para confirmar escritura, en este caso, les estoy mostrando de esta forma, ¿sí? Bien, y así como seguimos viendo, las partes de la pantalla, quiero que noten que, a la derecha del botón FX, tenemos a, lo que se conoce como la barra de fórmula, bueno, acá, tenemos que hacer un paréntesis, en el sentido de, poder ver, qué opciones tengo, para la barra de fórmula, quiero que, debajo de jueves, hagas una fórmula, con datos cargados manualmente, es decir, qué sé yo, 2 más 2, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esa fórmula, quiero que hagas, 2 más 2, así nomás, y al darle Enter, o confirmarle, vamos a ver, que aparece el resultado, quiero que te pongas en esa celda, y en la celda, lo que vamos a ver, donde está el 4, ¿sí? Vamos a ver la característica de la barra de fórmula, la barra de fórmula siempre muestra lo que se escribió originalmente en esa celda, mientras que en la celda normalmente yo vería resultado, entonces, cuando entremos en el ejercicio de fórmulas, vamos a ver todas las opciones de fórmulas, que nosotros podemos escribir en Excel, desde la más simple hasta la más compleja, y vamos a ver que esta característica siempre se mantiene, es decir, la de ver siempre en la barra de fórmula a la fórmula, y en la celda al resultado de la fórmula, ¿sí? Sea simple, sea compleja, esa va a ser la característica, pero eso siempre que escribas fórmula, de hecho, si ahora me voy a jueves, por ejemplo, entonces quiero ponerme en jueves, voy a ver que coincide lo que veo con lo que aparece en la barra de fórmula, entonces para texto, normalmente no hay ninguna diferencia, no así para las fórmulas, así que celdas muestran resultados, barra de fórmulas muestran escritura o fórmula en este caso, ¿qué ocurre con las fechas? De hecho, que al lado del 4 quiero que te posicione y escribas la fecha de hoy, ¿qué fecha es hoy? 8. Bueno, al escribir la fecha de hoy, vamos a ver que esa fecha se muestra como escribió Paula, ¿sí? Ella escribió con el formato de fecha corta, por lo tanto, se ve con el formato de fecha corta, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Porque cuando yo escribo un dato, Excel va a tratar de intuir qué dato es el que estoy escribiendo, y va a tratar de darme el formato correcto para esa información, pero puede que, y de hecho eso es lo que vamos a hacer ahora, puede que yo necesite verlo cambiado al formato de la celda. Entonces, si bien ahora mismo como escribió una fecha corta, él ya definió que esa celda tiene que estar como fecha, por lo tanto, quiero que ahora se observe en la cinta de opciones en inicio, en el grupo de botones números, ahí donde está el botón de porcentaje, los tres ceros, lo de aumentar y disminuir decimal arriba, hay una lista, ¿sí? Pero antes de entrar a la lista decía fecha, y en la fecha ya se posicionó en fecha corta. Ahora, a propósito, nomás quiero cambiar a fecha larga. ¿Qué pasa si cambio el formato de esa celda a fecha larga? Si cambio el formato de fecha a fecha larga, voy a ver que ahora la visualización de la celda es diferente a la visualización de la barra de fórmula. Entonces, la barra de fórmula, cuando es fecha, va a depender también del formato que yo tenga en planilla, para que haya una diferencia entre lo que se ve en la celda y lo que se ve en la barra de fórmula. Espero que me estén siguiendo, que no haya ningún inconveniente con el audio, y con el video, porque esto es muy importante de comprender en el arranque, digamos, ¿verdad? Va a haber veces que ustedes van a recibir planillas de otras personas, a lo mejor por correo, a lo mejor van a bajar de su sistema informático a su computadora, en Excel la información, y lo que va a estar visible en la barra de fórmula, no va a ser la misma información de lo que está visible en la celda. Entonces, ahí lo que tenemos que entender es que casi siempre va a haber una diferencia de formato, ¿sí? Para datos que no tienen fórmula, lo único que pueden hacer diferente la visualización entre una y otra, es el formato. Y el formato entonces es todo aquello que cambia a partir del cambio de formato, que le podamos hacer a través de la lista de formatos de número, o bien a través de un clic derecho que también me va a dar formato de celda, pero eso vamos a verlo más adelante. Acá, esto que se está hablando es solamente para indicar la característica de lo que muestra la barra de fórmula cuando yo recorro la planilla con una infinidad de datos posibles, si hasta acá hay consultas, por favor, quiero que me vayan haciendo, repito, siempre es el chat una herramienta, si no, abren nomás su micrófono y me lo hacen, ¿verdad? sin ningún problema. Bueno, sigo. Quiero que noten que la barra de fórmula tiene una línea y es amplia, va hasta el borde derecho de la pantalla, y en el borde derecho tiene una flechita que señala hacia abajo, quiero, Paula, que te vayas un ratito a hacer clic en esa flechita, vamos a ver que tendría que agrandarse la línea de la barra de fórmula, quiero que pruebes, por favor, hacer un clic ahí a la derecha, ¿Dónde, profe? ¿Viste la barra de fórmula? Es larga, ¿verdad? Y termina ya a la derecha en tu hoja, no, la barra de fórmula ahí donde está tu fecha, 8 de noviembre, ¿viste que al lado del botón FX? ¿Viste? No, arriba, aquí, ahí, y a tu derecha totalmente, tiene una flechita, arriba la columna O o P, P que no se ve en realidad, ¿verdad? Pero en la misma línea de tu barra de fórmula, esa flechita, muy bien, esa flecha, de hecho, cuando paso el puntero del mouse, veo que sale un rótulo diciéndome que se va a expandir la barra de fórmula, inclusive me da, entre paréntesis, cuál sería un teclado abreviado, para poder hacer lo mismo, Control, Shift, U, pueden probar en sus máquinas, a ver si eso funciona, pero, ¿qué es lo que estoy viendo? Estoy viendo que la barra de fórmula se amplía, ¿y para qué? Para aquellos datos que están cargados, en donde se supera esa dimensión, y yo quisiese ver aún más, en un solo lugar, digamos, o sea, casi siempre la característica para aquellos datos largos, va a ser el de superar el ancho de la columna, de la celda donde está escrito, y ojo que, yo mencioné, el día de ayer, que Excel es utilizado por varias, personas en el mundo, sectores diferentes, empresas diferentes, entonces, imagínense, abogados, por ejemplo, que utilicen Excel para cargar, no sé, artículos enteros, de parte legal, o ese tipo de cosas, probablemente la dimensión de una celda, no va a ser suficiente, para ver toda una cantidad de, no sé, digo cualquier cosa, 200 palabras, por ejemplo, entonces, ahí es donde, la oportunidad de poder ver, en una sola celda, o en una sola dimensión, es la de, la barra de fórmulas, para eso, entonces, tengo la opción de poder ampliar la barra de fórmulas, y en ese momento veo que, más o menos, son tres líneas las que son visibles, ¿sí? Por la dimensión que tiene una barra de fórmulas, no más digo, ¿verdad? De una línea, aparentemente, lo que se puede ver son tres líneas, y otra cosa que te voy a pedir, Paula, quiero que veas ahora que la divisoria, entre la barra de fórmulas, y las columnas, A, B, C, D, E, tiene así tipo una línea de color celeste, ¿sí? Que es el, o de color gris, si podemos llamarle, el puntero del mouse vaya a, quiero que te vaya un poquitito más hacia el medio, nomás, hacia, arriba del peso caete que está ahí en el medio de tu pantalla, ahí encima la columna H, y encima la columna I, quiero que mires que hay una línea, esa línea gris, ¿sí? Arriba de tu columna, ahí, y te vaya un poquitito más arriba, un poquitito más, en la divisoria nomás, entre la columna H, en este caso va a ser un poquitito más abajo, más abajo, ahí, más o menos, tiene que ser nomás, un poco más abajo, un poquitito más abajo, ahí, por ahí, 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 eso, ¿por qué tanto interés en esto? Porque quiero que sepan nomás que la barra de fórmula, si bien puedo ver en una línea o en tres líneas, eso también puede ser redimensionable, yo puedo agrandar si necesito más espacio, tengo que hacer un clic sostenido, y hacer un arrastre hacia arriba o hacia abajo, pero esto hace que evidentemente mi pantalla vaya perdiendo tamaño también, y tenga que compartir entre las dos cosas, digamos, la visualización, va a haber gente que necesita hacer esto para visualizar mayor cantidad de datos en un solo lugar, y entonces les estoy mostrando nomás que esto se puede realizar, va a depender un poco como para qué usan ustedes sus planillas, para que eso sea útil o no en este caso, pero era la opción que está disponible, por eso les muestro. Control Shift U decía que era para habilitar, quiero que probemos un poco el teclado abreviado, así que por ahí ustedes están abriendo sus planillas de Excel, y también quieren ir probando, yo les voy a dar tiempo para que hagan eso, de hecho ahora Paula quiero que presione un poco, Control Shift U, o Control mayúscula U, ya depende de cómo vos quieras, para ver si la barra de fórmulas vuelve a verse en una sola línea, y Control Shift U otra vez para ver si vuelve a mostrarse en tres líneas, eso, entonces yo puedo alternar con ese comando de teclas, para que esto ocurra en el caso que se necesite, me están siguiendo, espero que se esté escuchando bien, siempre nomás miro el chat, por ahí alguien hace alguna consulta, si no hay nada entonces sigo, ok, podés dejarle nomás otra vez en una sola línea la barra de fórmulas, hasta ahí nosotros estamos viendo la pantalla de Excel, sí, entonces eso, ahora nos vamos a la parte de abajo, una línea más abajo, quiero que empecemos a la izquierda, quiero que noten que arriba el 1, y a la izquierda de la A tenemos un botón, que señala como una flechita hacia la diagonal de la hoja, ese sector, si hago un clic sostenido, es decir, le doy un clic, voy a ver que la hoja se selecciona completamente, no solamente los datos que tengo en ese sector, de la columna A, hasta la columna G, y hasta la fila 12, no sé si no, todo, toda la hoja está seleccionada, con la finalidad que yo le haga un cambio masivo a toda la hoja, no sé, quiero cambiar el tipo de fuente, el color de fondo, quiero ponerle líneas, bordes, etcétera, etcétera, esa sería una opción, entonces, antes de avanzar, para poder hacer un cambio de formato, no sé, vamos a suponer que no me gusta ese tipo de fuente, cambria, yo quiero Arial, digo nomás cualquier cosa, entonces, entro ahí en el tipo de fuente, donde dice cambria, y busco alguna de mi agrado, sí, podría ser, pero, en ese momento, lo que yo estoy cambiando, no es solamente lo que está escrito, sino le estoy cambiando a toda la hoja, al mismo tiempo, el formato, sí, dale nomás una de esas, me importa si no es Arial, cualquiera, simplemente para ver que, ahora yo ya no veo en esos formatos originales, sino que está todo en Arial, si yo me posiciono ahora en una de las celdas vacías, que no tiene nada escrito, y escribo algo, voy a ver que tendría que salir en esa fuente, y ojo que solamente cambié el tipo de fuente, pude haber cambiado también el tamaño, el color, colores de fondo, negrita, etcétera, etcétera, cualquier formato que se me hubiese ocurrido, quiera que se mantenga en toda la hoja, pude haberlo hecho a través de esa selección, ¿sí? Bien, excelente, sigo, ahora entramos en la hoja, la hoja, la hoja es muy importante entender que siempre es una hoja blanca, solamente como estamos en un programa de planilla electrónica, él intenta mostrarme con unas líneas imaginarias, que son las que se ven, digamos, en la hoja blanca, y estas líneas imaginarias salen de las divisorias, de las columnas y de las filas, ¿sí? Entonces, las columnas son aquellas que están en letras, y que están arriba, eso también, yo suelo notar, digamos, que hay alumnos que no, o sea, si bien se entiende que las columnas son las verticales, y las filas son horizontales, a veces confunden el concepto de columna y fila, es común eso, ¿sí? Entonces, para entender bien, las columnas son las letras, que están desde la A hasta la última columna, y después vamos a encargarnos de ver eso, las filas son las que se ven a la izquierda de la pantalla, que empiezan del 1 hasta el último número también, del límite, que también vamos a ver enseguida, Entonces, aquí como concepto, porque aquí ya estoy desarrollando el punto 7, el punto 8, el punto 9, ¿sí? De una sola vez, en el sentido de, Excel a las hojas blancas, que utilizo para cargar datos, le llama libro, ¿sí? Ese libro tiene hojas, esas hojas tienen nombres, en cada hoja vacía, yo puedo cargar todo tipo de datos que se me ocurra, pero debo hacerlo en la estructura de columnas, en letras y filas, en números que tiene Excel, estas líneas divisorias de columnas, y divisorias de filas, van a hacer que visualmente, yo tenga muchos rectángulos dentro de la hoja, y a esos rectángulos se le conoce como celdas, esas celdas tienen una ubicación determinada en la hoja, y esa ubicación determinada en la hoja, es la que me muestra el cuadro de nombres, vuelvo a hablar del cuadro de nombres, porque es muy importante en la configuración del programa, entonces, mientras me voy moviendo por las celdas, yo voy a ver siempre la ubicación de la posición, de la celda activa, en la esquina, digamos, de la hoja, en el cuadro de nombres, y eso es lo que básicamente hace una configuración de esto. Ahora lo que quiero ver, es cómo nos movemos dentro de la hoja, si bien Paula me está compartiendo su pantalla, voy a trabajar un poco, a ver un poco, ¿por qué Andrea está en dos partes? O sea, ¿por qué yo le veo a Andrea en dos? ¿Vos tenés dos conexiones Andrea? ¿No, verá? O hay dos Andrea Gómez, ¿me confirman un poco? Paula es la que está compartiendo la pantalla, yo sigo después, después creo que está Neji, Andrea, bueno, vamos a trabajar contigo, Andrea, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Andrea era la que no tenía audio. Hola profe. Hola Andrea, ayer era que no tenías audio, ¿verdad? Sí, ahora me conecté a mi teléfono. Espectacular, qué espectacular. Gracias por el sacrificio Andrea, ahora te voy a hinchar un poco Andrea, quiero saber, cómo vos te soles mover dentro de la hoja, ¿sí? Vamos a dejar a Paula que haga lo que vos me vas a decir, pero vos me vas a decir nomás, ¿cómo te soles mover dentro de la hoja? O sea, de lo más básico a lo más avanzado, puedes decirme, ¿verdad? Normalmente, ¿cómo te mueves? Normalmente, lo primero que hago es darle clic en la columna A, cuando quiero empezar a hacer una planilla. Ok, pero vamos a suponer que ahora ya tenés información en tu planilla, ¿sí? No sé, son los datos que están cargados. ¿Cómo te moves normalmente? ¿Siempre usas el mouse para moverte? ¿O a veces usas también el teclado? ¿O combinas teclado con mouse? ¿Cómo ve el movimiento? Ojo que vamos a hablar de movimiento adentro de la planilla, no más ahora, ¿sí? Y es una combinación del mouse con el teclado. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a suponer que Paula, quiero que te ponga un poco ahí en la celda A3, solo en la celda A3, y ahora le voy a pedir a Andrea que me muestre. Andrea, ¿cómo haces? Si te querés ir hasta la celda G12, donde no hay nada, la vez esa fecha, 11 de agosto, que está en inglés, ¿con qué te moves? ¿Con el teclado o con el mouse? ¿Y con el mouse? Bueno, ¿y con el mouse cómo es? ¿Directo te voy a hacer clic, no me habrá? Sí. Bueno, ¿y ya está? ¿Te moviste ya? Sí, está bien, es un movimiento. ¿Pero qué pasa si quiero usar el teclado para irme hasta ahí? No sé, así como ayer no andaba el audio de tu máquina, ahora no anda tu mouse. ¿Cómo haces si te querés ir hasta ahí? Andate otra vez Paula en la celda A3 y quiero que me diga Andrea, ¿cómo se va a ir hasta esa celda? ¿Cómo te dirías Andrea? Utilizando los cursores de la fecha. Muy bien, entonces para entender, en el teclado hay flechas, esas flechas son de cuatro direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, entonces en la presión unitaria, él va hacia la dirección de la tecla que presioné, evidentemente tengo que tratar de que se vaya hacia la derecha, hacia abajo, o hacia abajo, o hacia la derecha, sí, y en ese momento voy a ver que la celda activa se encuentra en la celda de destino, sí, a donde yo quería llegar, pero hasta acá usé teclado de movimiento unitario, celda por celda, ¿sí? Gracias Andrea, te voy a pedir otra vez que cierres el micrófono, y ahora le voy a pedir a Betina que me ayude, hola Betina. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué suerte, no le está parretando a nadie ahí. Ay, perdón, sí, no me encuentro. Te hinchan, no me encuentro. Perdón, perdón. Betina, tranquila, tranquila, cálmate. Quiero preguntarte algo, quiero saber cómo vos te moves, ojo que hasta acá a Andrea le estuve preguntando, cómo se mueve, ella me mostró que se mueve con las teclas de dirección una celda por vez. Ahora la pregunta que te hago a vos Betina es, ¿hay alguna forma de moverme más rápido, que no sea solamente presionando una tecla por vez en la planilla de Excel? ¿Conocés algo? Yo uso también la combinación de, o sea, si me voy a ir a una celda que está lejos, utilizo mi mouse, y si voy a irme a alguna celda que está cerca, utilizo mi flechita, pero más que eso no. Perfecto, entonces, quería nomás saber, si alguien más conocida, alguien que no sea Betina, que no se mueve con el mouse, que no se mueve con la flechita de dirección, y que se mueve con otra tecla, ¿quién será la persona valiente que va a querer decirme cómo es eso? Voy a esperar un ratito, si nadie dice voy a continuar, pero si por ahí quieren participar, adelante, ¿sí? Voy a abrir el chat, bueno, ok, pero prácticamente parece que voy a tener que, Fio, intervení un poco un ratito, Fio, ¿estás ahí? Hola Fio, ¿cómo estás? ¿Vos te mueves de forma diferente con el teclado dentro de una planilla o no? No. ¿No? Bueno, perfecto, no hay problema Fio, entonces voy a mencionarle, el movimiento dentro de la planilla, aparte de las teclas de dirección, también se pueden hacer con teclas que van a ser movimientos intermedios, ¿cuáles son esos? Son, aquella, bueno, y acá quiero que tengamos en cuenta, si nuestro teclado está en español o está en inglés, ¿cómo sabemos si nuestro teclado está en español o en inglés? ¿Quién quiere decirme eso? Cualquiera puede entrar. Yo siempre miro abajo a la derecha. Eso, de tu pantalla, ¿sí? En la pantalla, al lado de la hora, de la fecha, suele estar a la izquierda, si está en español o si está en inglés, esa es la configuración de la máquina para el teclado, pero fuera de esa configuración, lo que yo pregunto es si el teclado, al mirar el teclado, yo sé si está en inglés o está en español, ¿cómo puedo saber eso? No mirar la pantalla, sino mirar el teclado, eso es lo que quiero que me digan. ¿Alguna idea? Si el teclado tiene la tecla Ñ, puede ser. Excelente. Si al mirar al lado de la tecla L, está la tecla Ñ, entonces mi teclado es español. Si al mirar al lado, a la derecha de la L, porque a la izquierda está la K, ¿verdad? A la derecha de la L, no está la tecla Ñ, entonces quiere decir que está en inglés. Entonces, típicamente, una vez le dije eso, justo me fui a hacer un curso en la embajada francesa, y le dije, o en inglés o en español, y ellos me dijeron, no, profesor, el mío está en francés, y evidentemente era su teclado francés, pero bueno, pero típicamente el teclado, si no es español, le es en inglés, ¿sí? Entonces, si la Ñ no está, quiero que se tenga en cuenta que las teclas que les voy a pedir que presionen ahora, se van a llamar. Si está en español, avance de página o retroceso de página. Si está en inglés, page up o page down. Pero, como es demasiado largo ese nombre, para una tecla, está abreviado, y en español le está abreviado A-B-P-G o R-E-P-G, y en inglés está P-G-U-P o P-G-D-N. Entonces, quiero que miren ahora dónde puede estar esa tecla, porque ahora les voy a pedir que presionen esa tecla. Si yo presiono avance de página o page up, tendría que irse, a ver un poco, quiero que presiones Paula, ¿encontraste? Paula, ¿tu teclado en qué idioma está? Está en inglés. Ok, entonces vamos a buscar la page up, o P-G-U-P, o P-G-D-N, ¿sí? ¿La encontraste Paula? Sí. Presionó un poco P-G-U-P primero, quiero saber si ese se va hacia arriba o hacia abajo. Parece que está, ojo, que P-G-U-P o avance de página puede estar en el teclado numérico, y el teclado numérico puede que, en vez de hacer el movimiento de la presión de esa tecla, no se mueva a no ser que presione el botón FN. La tecla FN está normalmente a la izquierda de la ventanita de Windows, ojo que podemos tener una ventanita de Windows en el teclado, a la izquierda de la barra espaciadora, y a la izquierda otra vez de la ventanita de Windows, suele haber una tecla llamada FN. Va a haber veces que con FN voy a tener que presionar esa tecla. En otras computadoras, en otras marcas, el teclado numérico suele tener, digamos, dentro de la numeración, del bloqueo numérico. Entonces, eso es lo que voy a ver, si tengo que presionar adicional a las teclas. Pero, Paula, repito, presiona un poco solo Page Down ahora, P-G-D-N. No se mueve, ¿verdad? Sí se mueve, pero digamos que Page Up en Page Down, flechitas de arriba abajo, de arriba y abajo. Pregunto, pregunto, Paula, ¿esa tecla está dentro de las flechitas de arriba y de abajo? O sea, con la flecha de arriba no tenés Page Up, y con la flecha de abajo tenés Page Down, ¿puede ser? Sí. Bueno, entonces, quiero que atiendas lo siguiente, ¿esa tecla está en un color diferente, el color de la flecha y el color de Page Down o Page Up? Sí. Bueno, ese color diferente, puede que tengas que buscarle a esa tecla que mencioné hace rato, que es la ventanita, la ventanita de Windows tenés en tu teclado, a tu izquierda de la barra espaciadora. Sí. Bueno, y a la izquierda, otra vez de la barra espaciadora, perdón, de la ventanita de Windows suele haber una tecla llamada FN. ¿Le encontrás a esa tecla? Quiero que ahora le presione a FN y presione Page Down, en este caso, en simultáneo, y ahí ocurrió lo que quería básicamente mostrarles. Esa combinación de teclas va a hacer que la pantalla vaya, una pantalla, y depende de qué tecla presione, si fue Page Down o retroceso de página en español, yo tengo que ver que la pantalla se fue hacia arriba, y yo veo, digamos, la pantalla de abajo ahora, ¿sí? Entonces veo en la pantalla de Paula, desde la fila 22 hasta la fila 47, se ve bien. Pero ojo que se está desplazando, no de a una celda, sino de a una pantalla, ¿sí? Y el concepto de pantalla es lo que se puede visualizar a lo largo de mi pantalla, entre la totalidad de columnas y la totalidad de filas visibles, ¿sí? Entonces, ahora, por ejemplo, si yo miro abajo, la última fila es 47, la que se ve bien, 48 se ve más o menos la mitad, ¿sí? Entonces, si vuelvo a presionar FN y Page Down, o FN y avance, perdón, retroceso de página, a veces, dependiendo la notebook, no tengo que presionar FN, sino directamente esa tecla nomás, ¿sí? Quiero que vean ahora que sí se ve la fila 48, las otras filas ya se fueron para arriba, y veo ahora hasta la fila 73. Pero, para entender, con esa tecla Page Down, o retroceso de página, lo que estoy haciendo es, yéndome para abajo de a una página. ¿Qué pasa si quiero volver a irme para arriba? Tengo que volver a presionar, pero la otra tecla, avance de página, o Page Up. Y en tu caso, Paula, con FN otra vez, ¿sí? Quiero que presiones ahora Page Up, vas a ver que él va pasando de a una pantalla para arriba, y eso es lo que nos está mostrando. Ojo que son movimientos, que no son de a una celda, sino son movimientos intermedios. Quiero que prueben cada uno de ustedes en sus máquinas, porque va a variar en función a, el teclado inglés, el teclado español, si es teclado de escritorio, si es una notebook, depende de la marca de la notebook otra vez, porque hay notebooks que tienen teclado numérico, hay notebooks que no tienen teclado numérico, y entonces esas teclas están dispuestas en otros lugares. Por eso no más quiero que prueben con sus máquinas, para poder ver si eso ocurre, o si hay alguien que tiene algún problema. Si hay alguien que tiene algún problema para eso, me lo hace saber nomás, y vamos a tratar de ayudarle para poder realizar todos ese movimiento, ¿sí? ¿Están pudiendo hacer? Sí. Bueno, excelente. Entonces, quiero que ahora sigamos avanzando con respecto a los movimientos. Ojo, hasta acá estamos viendo movimientos de arriba a abajo, y de abajo a arriba, ¿sí? ¿Qué pasa si en el movimiento yo me quiero ir hacia la derecha, o no me quiero ir hacia abajo? Porque mi información tengo muchas columnas, y no tengo muchas filas. Entonces quiero que ahora entendamos que puedo irme también de a una pantalla hacia la derecha, y de a una pantalla hacia la izquierda. Pero ahora Paula, a ese movimiento, a esa combinación de teclas que yo te estaba pidiendo, va a tener que agregarse la tecla Alt. Entonces va a hacer F, N, Alt, y ahora quiero que presiones Re, perdón, Page Down, ¿sí? Entonces en ese momento vas a ver que en vez de irse para abajo, se va a ir hacia la derecha una pantalla. ¿Cómo sé eso? Porque hace rato se veía hasta la columna O, ¿sí? En esa pantalla, y ahora cuando presioné esas teclas se ve la letra P hasta la columna AE. La que no se ve más es la columna AF. Entonces si vuelvo a presionar F, N, Alt y Page Down, voy a ver ahora que se tiene que ver AF en vez de P, y así sucesivamente. Me estoy moviendo de pantalla en pantalla, pero ahora hacia la derecha, y si ahora presiono la otra tecla Alt, F, N, Page Up, voy a ver que voy a ir moviéndome de derecha a izquierda, de pantalla en pantalla. ¿Me están siguiendo, gente? Fio, ¿estás pudiendo hacer eso en tu máquina? Bueno, Fio, gracias. Bettina, ¿estás pudiendo hacer en tu máquina? Sí, sin problema. Bueno, Andrea. ¿Estás pudiendo hacer eso, Andrea? Yo no me enojo si es que no pueden abrir su máquina, y no pueden abrir Excel, y están siguiendo por teléfono, ¿sí? O sea, me imagino que después van a tener que aplicar sí o sí esto que estamos viendo, por lo menos viendo la grabación del video. Pero Andrea sí dice, bueno, excelente. Gracias, Andrea. Seguimos. Repito, estamos viendo movimiento, y ojo que van movimientos desde una celda, intermedios como una pantalla, abajo, arriba, izquierda, derecha, y ahora vamos a movernos más rápido. Ojo que hay más teclas para movernos. ¿Cuáles son? Quiero que noten que la tecla, a ver un poco, Control me va a ayudar a moverme en una dirección que necesite. En este caso, en la pantalla de Paula, ella está posicionada en A5. Si ella quiere moverse, por ejemplo, hacia la derecha, pero hasta el final de la hoja, quiero que ahora Paula presiones la tecla Control, cualquiera de los dos Controls que tengan tu máquina, y la flecha de la derecha, ¿sí? Solamente esas dos teclas. En ese momento va a verse, la celda activa fue a parar en la última columna de esta hoja, y la última columna es XFD. XFD en la fila 5 le contiene ahora a la celda activa, y fue un movimiento rápido, es decir, desde la columna A hasta la columna de XFD, sin ver las otras columnas en el momento de moverme, entonces resuelvo que ese movimiento es más rápido que los demás, ¿sí? Me lleva hasta los extremos, siempre y cuando la información no, mi planilla no tenga mucha información. ¿Por qué digo eso? Porque cuando me muevo hacia los extremos, voy a ir desde el principio hasta el final de la hoja, en los límites, me voy a pasear cuando la hoja está vacía. Ahora, cuando la información, cuando tengo información en mi hoja, este movimiento va a parar en los lugares donde paran los datos que son correlativos, de hecho. Ahora quiero que, para probar nomás los movimientos, Control flechita abajo, Paula, se tiene que ir hasta la última fila de esta hoja. Acá indirectamente lo que les estoy mostrando nomás, es cuáles son los límites de la hoja. Entonces, esta hoja tiene 1.048.576 filas. No nos enseñaron, no me va a contar en la escuela o en el colegio en letras, ¿sí? Pero tengo XFD columnas. Después vamos a ver cuántas columnas son esas, ¿sí? En este caso, Control flechita a la izquierda va a irse hasta la columna A de la última fila, y Control flechita de arriba va a irse hasta la fila donde ya encuentra datos. Entonces, para en A12, no se fue hasta A1 porque en el movimiento con Control, él busca. Si son celdas vacías, va hasta los límites. Si son celdas no vacías, queda en el primero con datos. De hecho, a partir de ahí, hacia arriba hay más datos. Por lo tanto, si presiono de vuelta Control flechita de arriba, voy a ver que él va a ir a parar hasta el último dato con celdas correlativas, llenas de datos. Y en este caso siguió esa línea o esa columna y paró en A1. Solamente que A1 ahora tiene una combinación de celdas, ¿sí? Que va desde A1 hasta A1, pero fuera de eso, ese teclado me ayudó a moverme más rápido. Ahora vamos a hacer un movimiento diferente. Quiero que entendamos que puedo utilizar también la tecla End, ¿sí? Hay una tecla. Si en inglés está el teclado, va a ser End. Si en español está, va a ser Fim. Quiero que prueben nomás. Al presionar esa tecla, aparentemente no hace nada. Excel. Pero en realidad sí hace algo. ¿En qué sentido? Quiero que vean que abajo, debajo de la hoja de avance, porque ojo que yo miro la pantalla de Paula y veo que la primera hoja visible a la izquierda ahí abajo es avance. Después está Creador Office Versiones, después está Introducción al Excel. Pero debajo de avance, ahora mismo no dice nada. Pero quiero que vuelva a presionar tu tecla End o tu tecla Fin, Paula. Quiero notar nomás que en ese sector donde ahora está vacío, cuando vos presionás Fin o End, él tendría que mostrar algo ahí. ¿Presionaste? Presiona nomás tu tecla End, ¿sí? No importa que ya esté... ¿Ya presionaste? Ya seleccioné. Ah, bueno. Entonces, a ver, quiero que te vayas otra vez hasta el... A ver, Control flechita a la izquierda otra vez, se va a volver a ir a uno. Y ahí quiero que vuelva a presionar tu tecla End. Solamente tu tecla, sin Control, sin otra... Solamente esa tecla. A lo mejor... No sé un poco si tiene que hacer con FN otra vez, porque no sé si está dispuesto otra vez comparte una tecla con... Ahí, por ejemplo, dice Modo final. No sé si se dan cuenta de eso. En la pantalla de Paula, al menos dice Modo final. Quiero que vean ustedes en sus pantallas si es que dice lo mismo. Pero... Dice, pero no se fue a ningún lado. Entonces, eso de Modo final es simplemente para poder decirle a Excel que yo quiero irme y después voy a presionar la dirección de la flecha. Entonces, hasta ahí le estoy diciendo que quiero que se quede en Modo final y cuando presiono la flecha, y ahí va a depender de qué flecha presiono, porque si presiono la flecha de la derecha, de hecho, quiero que presione esa flecha de la derecha. Solo la flecha de la derecha ahora, Paula. Él tendría que irse en esa fila hasta la última celda de la derecha. Si vuelvo a presionar Control flechita de la izquierda, por ejemplo, Paula. Va a volver a irse hasta A1 y quiero que vuelva a presionar En o Fin. Va a decir otra vez abajo Modo final. No sé si tienes que hacerlo con FN. Bien. Ya dice Modo final, pero ahora tu tecla ya no va a ser la de la derecha, sino va a ser la de abajo. Quiero que hagas, por favor, presione la tecla que señala abajo la flechita, ¿sí? Entonces vamos a ver que ahora la celda se muestra en la última de esa columna, ¿sí? Entonces, una opción de moverme en Excel con las teclas hasta acá, Fin, va a ser presionar una de Modo final y luego la flecha hacia donde quiero irme al final de esa fila, al final de esa columna y eso es lo que estoy viendo, ¿sí? Pero, ¿por qué les hice usar esta tecla? En realidad no es muy utilizada, pero al menos yo en mi experiencia no uso mucho, ¿sí? Un ratito, voy a ver. Lo que quiero que ahora usemos es la tecla Inicio. A ver, para entender, nosotros ahora estamos en la celda H, un millón cuarenta y ocho mil, pero veo que hay una celda, perdón, una tecla llamada Home si está en inglés o Inicio si está en español. Entonces quiero que presionemos esa tecla. Al presionar Home o al presionar Inicio, ¿qué es lo que hace? A lo mejor vas a tener que hacer con FN, Paula. Eso. Él qué trata de hacer. No importa en dónde esté, él va a tratar de irse hasta la primera columna nomás o hasta la primera fila de esa, perdón, hasta la primera celda de esa fila, ¿sí? Entonces, independientemente a dónde esté, solo la presión de Inicio va a la izquierda, ¿sí? ¿Y por qué estoy mostrándoles esto? Porque ahora se viene la combinación de teclas. Si yo presiono Control Inicio, ¿sí? De hecho, quiero que, Paula, lo mejor vas a tener que presionar Control FN Inicio o Control FN Home, ¿sí? ¿Qué hace esto? Él se va y le busca la primera celda de la hoja. En este caso es A1. Los demás, si no tienen que presionar FN, tienen que presionar Control Inicio o Control Home nomás. Eso es lo que hace, me lleva sí o sí, no importa dónde yo esté hasta la primera celda que es A1. Y si bien A1 ahora mismo tiene una celda combinada, él igual me muestra la posición en esa celda combinada. Si presioné Control Inicio o Control Home o Control FN Home y se fue hasta A1, ¿qué me va a dar si presiono Control FIM o Control FN N? En este caso, Paula, quiero que presione, por favor, Control FN N. Y él se va hasta un lugar. La pregunta es ¿Dónde? ¿A qué celda se fue? Puedo mirar el cuadro de nombres y voy a ver qué paró en la celda G12. ¿Pero por qué paró en la celda G12? Porque esa combinación de teclas lo que hace es llevarme hasta la última columna donde hubo una edición de celda y hasta la última fila donde hubo una edición de celda. Puede que esa celda no contenga ningún dato, pero es aquella que muestra la intersección de la última columna editada y de la última fila editada. Por eso paro en ese lugar. Entonces, es una tecla o una combinación de teclas que me va a llevar hasta la última que corresponde al final de los datos que están cargados en mi planilla. ¿Para qué es útil esto? Va a haber veces que ustedes van a descargar información de sistemas informáticos en su Excel y no conocen cuál es el límite en ese momento de acabar de hacer la descarga. Entonces, este teclado les puede indicar exactamente eso. ¿Cuál es la última columna donde hay información? ¿Y cuál es la última fila donde hay información? A veces va a haber información en esa celda, a veces puede no haber. Entonces, yo quiero que ustedes observen nomás en la pantalla de Paula que en la G hay datos escritos, es decir, están combinados hasta esa celda, hasta esta columna la información de la primera fila y segunda fila y en la fila 12 está escrito el punto 10 y lo que escribió Paula al lado, por eso se quedó en G12. ¿Me están pasillando hasta acá? ¿Se está escuchando bien? ¿Se está viendo bien? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, bueno. Entonces, ahora seguimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora ya vamos a usar otro método de movimiento. Otro método de movimiento va a ser a través del cuadro de nombres y acá viene la segunda opción de uso del cuadro de nombres. Así como cada vez que yo me muevo en la pantalla veo que el cuadro de nombres me muestra la referencia de la celda, voy a usarle ahora el cuadro de nombres. Es decir, quiero que entren un rato en el cuadro de nombres y vamos a hacer un clic ahí. Si bien ahora dice G12 voy a entrar nomás ahí con el mouse voy a hacer un clic y al hacer un clic él muestra pintado en celeste esa referencia y yo voy a aprovechar y voy a escribir encima. ¿Qué es lo que voy a escribir? Voy a escribir y para no salir de la pantalla nomás voy a escribir J14. Escríban un poco J14. Primero la J y luego el número 14. Al escribir eso y le dan Enter él lo que hace me lleva a la celda activa en ese lugar. Entonces quiere decir que es una forma de moverme también a través del cuadro de nombres. De hecho después vamos a ver la forma de seleccionar otras opciones que también puedo hacer con el cuadro de nombres. Hasta acá estoy hablando de movimiento. Entonces una forma de moverme es esta. Y como siempre yo hablo de teclado y hablo mucho de teclado y me dicen Che profesor ¿Cómo es lo que se hace para acceder al cuadro de nombre con el teclado? Quiero que ahora presionemos Control-I. ¿Sí? La tecla Control y la tecla I. Y en ese momento vamos a ver que aparece un panel que si bien me hace mostrar el cursor en el cuadro de nombre es la opción de Ir. De hecho yo veo todos los nombres que aparecían también en el cuadro de nombres de la misma forma. Y tengo visible una referencia que dice G12. Aunque yo no esté posicionado en G12 ahora porque estoy en J14 era lo último que se tuvo digamos en cuenta. Entonces ahí quiero que y ahora quiero que escribas en ese lugar L20 por ejemplo. L20. Si escribí L20 y le das Enter él también va a llevarte hasta ahí. Y ahora en L20 quiero que escriban su nombre. ¿Sí? En este caso Paula va a escribir Paula ustedes si están haciendo el ejercicio en su planilla van a escribir el nombre de ustedes. ¿Sí? Entonces una vez que escribieron el nombre quiero que se entienda que en este momento la última columna y la última fila de lo que se tiene editado en esta hoja ya cambió ya no va a ser más G12 ¿Sí? Tendría que ser ahora L20 pero para poder ver eso quiero que después de poner su nombre le den Enter confirmen ese cambio y van a presionar Control Home o Control FN Home en tu caso Paula Control Inicio los demás tendría que irse hasta la celda A1 y acuérdense que después de esto para ver cuál es la última celda editada en esta planilla la última columna y la última fila tendrían que presionar Control FN en o Control N o Control FN para los que tengan digamos en español su teclado y van a ver que ahora sí exactamente me lleva a esa última celda donde ustedes cargaron un nombre ¿Sí? entonces bien quería básicamente ver que estas son todas las opciones de moverme yo encontré también formas diferentes de mover en varias clases que estuve desarrollando quiero tratar de mostrarle un poco a ver un poco si puedo solicitar el control remoto Paula vas a hacer de la siguiente manera quiero que hagas con tu mouse vas a moverte ¿Sí? vas a hacer un clic ahí donde está tu nombre y vas a arrastrar hacia abajo arrastra un poco hacia abajo pero no en la esquina quiero que quiero que porque si haces desde la esquina eso así y andate más abajo andate más andate más andate más bueno encontré gente que se movía así por ejemplo y me decía profesor yo me muevo así ¿cómo que te vas a mover así? y sí porque me estoy moviendo me estoy yendo hacia abajo y no para de tener razón ¿verdad? se está moviendo solamente que se está moviendo seleccionando y le decía ¿y para qué lo voy a seleccionar? y no hay por qué así un gigante puedo hacer con el mouse ah bueno está bien meterle si qué entonces de esta manera yo puedo ver que también me muevo ¿sí? o sea hay gente que se mueve con la barra de desplazamiento yo tengo una barra de desplazamiento de arriba abajo que está a la derecha tengo otra barra de desplazamiento de izquierda a derecha que está abajo ¿sí? puedo también si quiero moverme de esa forma o sea infinitas opciones para poder moverme dentro de una hoja y ojo que esta selección no afecta nada no cambia nada es simplemente que mediante el mouse me voy nomás hasta un determinado lugar ¿sí? sería una opción también diferente y creativa que cada uno tiene digamos para poder hacer tal o cual cosa bien a ver un poco y 10 ok hasta aquí este punto de introducción de Excel yo quisiera ahora pasarme a la siguiente pestaña y le voy a preguntar voy a hacer hincha pelota Fernando quiero saber cómo era que dije que podíamos movernos de izquierda a derecha de la hoja introducción al Excel a los datos con el teclado sin el mouse no sé si ya les pedí eso ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo me puedo mover de hoja desde introducción al Excel a los datos que es la otra hoja que tengo al lado nomás pero con el sin el mouse con el teclado ¿no les llegué todavía a decir eso? no, no recuerdo a otra hoja no disculpen era otro grupo entonces quiero irme o sea si bien con el mouse es diferente hago clic en los datos y ya voy a estar en la hoja llamada los datos ¿sí? pero ¿cómo hago para moverme con el teclado? ¿alguien sabe de los que están presentes en el curso? de por ahí nomás manejan y pregunto y por eso quiero que participe si no no hay problema bueno ahora ya que estamos manejando las teclas quiero ahora presionemos control y paste down en este caso si está en inglés va a ser en tu máquina Paula es control fn paste down y en el caso de lo que tienen en español va a ser control retroceso de página entonces esa presión de teclas va a ser que vaya de izquierda a derecha de hoja en hoja y si me quiero ir de derecha a izquierda va a ser control fn page up o control avance de página quiero que vayan probando en su planilla para ver si ese movimiento ocurre o no ojo que este movimiento ya de hoja en hoja ya no es más dentro de la hoja ¿sí? entonces van moviéndose con el teclado en su libro de esta forma para poder justamente estar en una hoja diferente vamos a quedarnos en los datos y en los datos vamos a hacer unas cuantas unos cuantos cambios que vamos a ir viendo ya las herramientas propiamente ¿sí? Fio vos podés vos tenés audio Fio para escucharte un poco o por el chat nomás podés escribir hola te escucho muy bajo yo nomás no sé si ustedes le escuchan bien a Fio pero no importa Fio quiero que me digas este punto 1 de hoja de los datos dice editar la planilla combinar título principal base de datos de trabajo y ojo que base de datos de trabajo después del punto 8 aparece digamos sin formato él me pide que combine celdas entonces necesito saber Fio cómo haces para combinar celdas normalmente vos Fio ¿sóles usar esa opción o no? no yo porque yo estoy haciendo el curso porque uso SPSS y no no conocía tanto Excel super tranquila ni te preocupes la pregunta para vos le voy a pasar a Betina Betina estás ahí me voy a repetir la pregunta claro viste que el punto 1 de los datos dice editar la planilla combinar título principal base de datos de trabajo ojo que base de datos de trabajo es el título de mi base de datos pero está visible en la celda A11 y pegada a la columna A él necesita que yo combine pero a lo largo de la fila 11 desde la columna A hasta la columna G ¿cómo haríamos para poder combinar? ¿alguna vez combinaste una celda en Excel Betina? sí ¿cómo haces? con la opción de combinar celdas o sea selecciono todo bien entonces vamos a pedirle a Paula que seleccione hasta ahí está bien hasta G 11 y luego te vas en la cinta opciones al botón de combinar y centrar ¿puede ser? sí dale entonces quiero que entendamos lo siguiente acá se produjo una combinación de celdas esta combinación de celdas lo que hizo fue de varias celdas visibles ver una sola y en ese momento ocurrieron varias cosas ocurrió que la información de esa celda se observa como si fuese una sola celda pero está centrada pero ojo que está centrada porque la opción de ese botón de arriba es la de combinar y centrar dos acciones en una ¿sí? y eso con respecto a la combinación de una sola celda con datos y las demás vacías ¿por qué digo esto? y de hecho ya que estamos en combinar y centrar quiero mostrarles que ¿qué pasaría si yo seleccionase código hasta nombre? entonces va a ser código ciudad y nombre quiero que selecciones un ratito eso Paula por favor los tres primeros encabezados hasta nombre bien y quiero que le des combinar y centrar ahí en el momento de combinar y centrar pero cuando hay más datos Excel me va a traer siempre un mensaje y ese mensaje es una advertencia dice la selección contiene valores de datos múltiples al combinar en una única celda se conservarán solamente los datos de extremo superior izquierdo ojo que acá yo no seleccioné varias filas sino varias columnas entonces la información que va a quedar es una de las tres nomás ¿cuál es la que va a quedar? al darle a aceptar yo voy a ver que él me va a combinar de todos modos pero hizo desaparecer dos de ellos ¿cuáles de los dos desaparecieron? los que estaban en la columna B y los que estaban en la columna C el de la columna A quedó visible por sobre las demás ¿sí? ahora si eso hizo al combinar ¿qué pasa si ahora descombino otra vez? entonces quiero que vuelvas a presionar el botón de combinar y centrar Paula por favor vamos a ver que en ese momento se queda en su lugar original código pero ya no se visualizan B y C es decir los borré evidentemente acá todavía podemos deshacer por eso vamos a recuperar pero en un hipotético caso que quieran combinar celdas que contengan datos esta es la característica que Excel va a mostrar en el momento de hacer esa combinación pueden hacer desaparecer información de su planilla ahora a propósito quiero que selecciones desde San Lorenzo hasta Asunción es decir las tres primeras ciudades ojo que ahora estoy seleccionando tres celdas de tres filas diferentes entonces la combinación va a ocurrir de vuelta va a desaparecer una de ellas me va a volver a decir que va a desaparecer algo y cuál va a quedar la primera de arriba entonces desapareció Asunción y desapareció la otra ciudad que ya no me acuerdo cuál era en este caso veo que está centrado y eso también tiene que ver con los estilos de alineación yo tengo una alineación vertical y tengo una alineación horizontal en este caso la información no está en el medio mismo de las tres filas sino que está en el medio de izquierda derecha está abajo San Lorenzo pero si vuelvo a presionar combinar y centrar voy a ver que las otras ciudades no van a aparecer más entonces esa característica en la combinación de celdas va a mantenerse siempre que seleccione o filas varias o columnas varias o celdas varias porque hasta acá no hice varias columnas y varias celdas al mismo tiempo de hecho quiero que deshagas nomás Paula por favor y ahora quiero que hagas la selección desde código hasta 180.000 es decir vamos a seleccionar ya varios encabezados y varios datos 180.000 está ya en costo es decir hasta costo y eso entonces ahora estoy teniendo la selección de varias celdas en particular la pregunta de acá de toda esta celda le hago la pregunta a a ver un poco a Paula Paula yo sé que vos tenés ahí el poder de combinar pero antes de combinar ¿qué información te parece que va a quedar fuera de toda la que están seleccionadas? código muy bien vamos a hacer un clic ahí entonces en ese momento voy a ver otra vez la advertencia pero todo desapareció y solamente se mantiene el que estaba arriba y a la izquierda que en este caso es código si vuelvo a descombinar todo lo demás desapareció esa es la característica de la combinación entonces yo voy a hacer deshacer nomás para que esto no ocurra ¿qué tal? estamos hasta acá y cuarto ok seguimos yo quiero que ahora hagamos lo siguiente ya está lo que me pidió el ejercicio 1 quiero nomás que vean que si una opción es usar el botón de combinar y centrar otra opción quiero que ahora presionen control 1 control 1 pero no el 1 del teclado numérico que tienen a la derecha de su notebook o de su teclado sino el 1 del teclado puerto y el que está encima la tecla Q entonces al presionar control 1 lo que va a ocurrir ahí es que voy a acceder hasta el panel genérico de formato de celdas normalmente eso va a tardar un poquitito porque es la primera vez que le estamos llamando en esta sesión de Excel entonces tarda pero después aparece y cuando aparece esto que estamos viendo yo veo entonces que estos son los cambios que también me ofrecen la cinta de opciones en su botón en los comandos de arriba pero acá veo el lugar donde se producen de forma genérica originalmente por llamarla de alguna forma acá yo quiero nomás que vean que si pasamos de pestaña en pestaña nos vamos a alineación por ejemplo quiero que entran en alineación un ratito en alineación que está al lado del número las pestañas de arriba veo que tengo varias opciones entre las cuales también tengo la opción de combinar celdas si miro un poco la información más hacia abajo voy a ver que en ese momento combinar celdas está tildada puedo hacer un clic en esa casilla verificación y en ese momento al darle a aceptar voy a ver que eso pero creo que destildes luego Paula simplemente para entender nomás que el proceso inverso o un proceso alternativo que tengo para poder modificar formatos cualquiera sea lo que esté necesitando hacer darle nomás a aceptar sin tildar es decir quiero que esté vacía esa casilla un ratito nomás aceptar quiero que noten que ahí desapareció la combinación de celdas vuelve a verse otra vez toda la información solamente con la salvedad que acá lo único que desapareció fue la combinación de celdas no el centro porque ojo que nosotros en aquel botón teníamos la opción de combinar y centrar pero esta opción hizo desaparecer la combinación pero sigue centrado y ojo que base de datos de trabajo no se ve la letra B por ejemplo o sea base luego no se ve dice datos de trabajo no me lo dice pero porque el centrado se produce en esa única celda nada más ojo que estoy viendo alternativas nomás con ustedes así como estuvimos viendo alternativas de movimiento una opción entonces el botón de combinar y centrar otra opción es el control 1 el 1 encima de la letra Q y quiero que miren otra opción porque también es algo que vamos a encontrar mucho en Excel y acá vamos a hacer un poquitito más específico voy a ver un poco si puedo algo que hasta acá no usé todavía con ustedes pero que en realidad puedo usar solamente que no estoy usando es que acá por ejemplo hay un no sé si ven en la pantalla le sale un recuadro rojo ahí a la pantalla de Paula que hice yo o yo nomás veo eso quiero confirmar con ustedes se ve ¿verdad? bueno quiero que noten que en ese cuadrito rojo que dibujé hay un ícono que es tipo una flechita chiquitita que señala hacia la diagonal que yo también puedo hacer clic de hecho quiero que hagas clic ahí Paula un ratito en ese botón ese botón también le trae al formato de celda genérico para que yo pueda hacer todos los cambios que quiera desde este panel evidente estamos muy acostumbrados a usar el mouse y casi todo lo hacemos ya sea con la cinta de opciones o con el clic derecho evidente son alternativas válidas yo simplemente le voy mostrando varias alternativas para que ustedes usen la más adecuada y también otra cosa hay botones que están en la cinta de opciones que no reproducen todo lo que yo puedo hacer desde este panel genérico por eso nomás también les muestro porque ante la necesidad imperativa de tener que hacer eso entonces esta es una de las formas de realizar lo que estoy necesitando hacer que no me permite hacer mi cinta de opciones o mi clic derecho por ejemplo a eso nomás lo que voy entonces o con control 1 o con la presión en ese botón tengo también visible el panel de formato de celda si le da cerrar un ratito a ese panel quiero que noten que si quiero que noten nomás que si aparece el si aparece el ¿cómo se llama? si tu puntero del mouse se posiciona nomás sobre ese puntito que hace rato ingresamos quiero que noten que él muestra un rótulo bueno en esta versión en ese de alineación no se muestra pero en fuente si te va un ratito hasta el que está en fuente un grupo de botones más a la izquierda de la cinta de opciones ahí quiero que miren que ese rótulo si tiene un teclado abreviado que es diferente al control 1 de hecho dice control mayúscula F entre paréntesis si presionamos esa combinación de teclas vamos a presionar un ratito control shift F o control mayúscula F en ese momento debería de volver a aparecer el panel de celda pero en la pestaña fuente esa sería otra opción para poder acceder alternativas hay muchas la que ustedes consideren más práctica usan en ese caso yo veo que estoy dentro de la pestaña fuente y tengo que irme hasta la que corresponde alineación si quiero combinar y acá un desafío digo desafío porque no estamos acostumbrados a hacer eso yo ya entré hasta el panel de formato de celda la pregunta acá es si mi mouse no anda cosa muy improbable ¿cómo me muevo con el teclado? porque ojo que yo estoy en fuente pero me quiero ir a alineación ¿cómo será que me puedo ir a esta alineación? ¿alguna idea? quiero que probemos las flechitas con las flechitas de movimiento yo voy a recorrer de pestaña en pestaña de izquierda a derecha y cuando ya estoy en alineación ¿cómo hago para irme hasta combinar celda? si presionas la tecla de abajo quiero saber si baja o no baja Paula y ojo que no vamos a usar mouse solo teclado no, no, no está bajando tiene que ser la tecla tabulador ¿cuál es la tecla tabulador? si miro mi teclado y le busco la letra Q a la izquierda de la letra Q hay una tecla en algunas máquinas dice tap en otras máquinas hay así dos flechas cruzadas pero si presiono esa tecla va a ir moviéndose hasta llegar a combinar celda si ya me pasé puedo presionar shift tabulador y él va retrocediendo en estas opciones es muy arcaico esta forma sí es muy arcaico porque antes que exista el mouse así uno se movía dentro de las opciones de los programas y ojo que esto se mantiene en informática hasta hoy de hecho que si es la última versión de Excel yo también estoy pudiendo hacer esto ¿sí? para poder moverme va a haber veces que por algo emotivo el mouse bloquea no se le puede utilizar entonces esta sería una opción válida para hacer otra cosa hay gente que utiliza solo el teclado para hacer todo lo que hace en su computadora y no utiliza el mouse la pregunta es ¿cómo es lo que hace? y bueno algunas opciones les estoy mostrando para entender que puede llegar hasta es el momento a hacer y con ayuda del teclado voy a hacer un poquitito más hincha pelota con el tema del teclado acá si le damos escape un ratito Paula si le doy escape va a desaparecer ese panel y ahora otro desafío más como sin el mouse voy a irme hasta el botón de combinar y centrar y ojo que dije sin el mouse entonces primero tengo que saber que la combinación de teclas que me va a llevar hasta la cinta de opciones va a ser la tecla alt pero ojo que hay dos alt hay un alt a la izquierda de la barra espaciadora y hay un alt a la derecha de la barra espaciadora cuál va a ser el alt que me va a llevar hasta ahí presiona un poco el de la izquierda primero Paula ese es el de la izquierda al que presionaste si si presiono el alt de la izquierda puedo ver que tengo unos rótulos en cada una de las pestañas de la cinta de opciones inclusive en los botones que están arriba de las pestañas de la cinta de opciones con la finalidad de utilizar el teclado para usar la cinta de opciones veo yo que para inicio al menos en la versión de Paula la tecla O va a ser el que va a entrar al que corresponde de inicio en sus pantallas puede que sea un teclado diferente eso va a cambiar dependiendo de la versión pero en ese momento quiero que presione la tecla O y va a verse ahora los rótulos frente a cada botón si eso hace que yo pueda recorrer con mi teclado los comandos de la pantalla para poder aplicar lo que estoy necesitando usar si ya me pasé y no le apliqué a la tecla que corresponde combinar y centrar puedo retroceder otra vez con escape entonces escape va a hacer que retroceda a la anterior de combinaciones de botones para poder hacer el retroceso dentro de los comandos entonces de vuelta quiero que presiones Paula la O al presionar la O voy a ver ahora cuál es la tecla que tengo que presionar para entrar en combinar y centrar veo que algunas opciones muestran una tecla nomás pero hay otras que muestran dos teclas letra y número en este caso combinar y centrar me dice M2 entonces si presionas M2 se despliega la lista de opciones de ese botón y ahí otra vez dependiendo ya de cuál querés como es combinar y centrar va a ser la tecla C y al presionar la tecla C ya tiene que combinarse y centrarse y eso es lo que tengo que ver ojo que no le digo que agarren sus maos y tiren a la basura a lo que voy nomás es que es una alternativa para usar el teclado como movimiento más rápido para no tener que soltar su mano al teclado agarrar el mao y llevarle de paseo al mao en este caso la idea es justamente esa la de usar digamos estas opciones para poder hacer todas las modificaciones me están escuchando bien me están siguiendo bien tengo ahora el punto 2 Fernando ¿estás ahí? sí, sí te quiero pedir ahora el punto 2 ¿qué dice? formatear la planilla con los colores de fondo en azul y de fuente en blanco bueno en realidad no va a ser toda la planilla va a ser solamente los encabezados entonces base de datos de trabajo quiero ponerle fondo azul y letra blanca ¿cómo normalmente hace eso Fernando? y normalmente elijo todas las celdas y después voy en la parte de de colores bueno ya que dijiste elegir todas las celdas quiero Paula que elijas de base de datos de trabajo y los encabezados también entonces o hacerlo con el mao o con shift y una vez hacia abajo eso hasta costo ya está y ahora nos vamos el botón de color ahí vamos a entrar en pedir el color de fondo pedí azul ya va a depender de qué azul quiero usar cualquier azul está bien y las letras de color blanco entonces acá lo que tengo que ver no más siempre es que en el contraste no tenga ningún problema para visualizar los datos y otra cosa otra vez el contraste en la pantalla es una cosa y el contraste proyectado es otra cosa entonces para mí puede verse una combinación de colores fantástica en la pantalla pero justo tengo que hacer una reunión tengo que proyectar y ahí sí que no se ve absolutamente nada por el tema de la luz etcétera entonces vamos a tener que entender que siempre es bueno poner un color oscuro y una letra clara o un fondo claro y una letra oscura y no tratar de usar ambos oscuro o ambos claros porque siempre va a ser un tema cuando tengo que visualizar eso en una proyección pero en este caso eso está bien ya tengo eso centrado ya tengo los colores que me solicitó hola José yo no sé si ahora recién te veo o ya estabas lo hace rato ¿estás ahí? desde el principio eso es algo ¿en serio? ¿cómo puede ser que no te veía? bueno disculpame entonces que no te tuve en cuenta para ninguna pregunta y justo ahora no importa en estos dos minutitos quiero que hagamos junto el punto tres ¿qué hice? cambiar el tipo de fuente de toda la planilla de Arial cambiar la fuente de toda la planilla primero ¿cómo sé que no está allá en Arial? mirando la casilla de la fuente excelente entonces yo miro allá arriba y dice Cambria entonces quiere decir que no está en Arial todavía entonces ¿cómo hago? y ojo que hace rato yo dije que si hacía clic en el botoncito este que está arriba de la columna perdón fila uno y a la izquierda de la columna A voy a seleccionar toda la hoja pero la pregunta ahora es ¿cómo puedo hacer para sin usar el mouse hacer la selección de toda la hoja? de por ahí ¿sabes? no más José por eso te pregunto ¿de toda la hoja? sí toda la hoja sin mouse con teclado ¿alguna idea? que por ahí alguna vez hiciste nomás con shift la flechita la voy a salir a hacer eso pero ¿dónde te tenés que posicionar para hacer eso? de toda la planilla sería de 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 bueno vamos un poco Paula un ratito en A1 hace nomás un clic quédate ahí y ahora vamos a ver bueno ¿y qué hacemos ahí ahora? pero voy hiciste dos veces clic por eso el cursor está titilando ahí quiero que le dé escape nomás eso ahora ahí eso sin que esté adentro bien y después José y hasta el fondo no pero ¿qué? ¿qué tengo que presionar? shift shift a ver pero atenté que algo le he hecho al costado es cuestión sí pero atenté que algo José si yo presiono solo shift de hecho Paula quiero que haga un poco de eso solo shift y flecha de abajo y flecha de la derecha él solamente se va de A1 ¿sí? yo necesito que se vaya más rápido porque tengo muchas columnas y muchas filas que seleccionar entonces voy a hacer una combinación de teclas voy a presionar ctrl shift flechita de la derecha y flechita de abajo hace un poco de eso Paula un ratito ctrl shift flechita de la derecha una vez y flechita de abajo otra vez es decir sin soltar ctrl shift va a ser una vez a la derecha y una vez pero te tenés que ir allá a A1 o sea vas a presionar ahora ctrl eso desde ahí ctrl shift flechita de la derecha una vez y ctrl shift flechita de abajo una vez proba un poco sin mouse solo con teclado ahí ya se fue hasta la derecha y ahora otra vez ctrl shift flechita de abajo eso era pero ojo que ahí paró en la fila 39 no se fue hasta el final de un millón 48 mil entonces si presiona otra vez ctrl shift flechita de abajo una vez más Paula eso tiene que ahora irse hasta la última de hecho ya no me lleva luego porque esa es la última información de mi hoja pero ahí estamos seleccionando toda la hoja podemos irnos a mirar a ver si está seleccionado hasta la última columna hasta la última fila pero para entender que eso es así quiero que hagamos de otra forma ojo que estamos viendo alternativa quiero que vuelva a posicionarte en cualquier celda en este caso o en realidad en la base de datos Paula una vez en la base de datos quiero que le des ahí y quiero que ahora presiones ctrl e y ojo que este teclado abreviado no funciona para 2013 por lo tanto si yo presiono ctrl e no voy a ver que ocurre esto si me ha salido un mensaje de error y no es esa es la opción pero si tengo ctrl e voy a presionar ctrl al e perdón si tengo la versión 2013 voy a presionar ctrl al e y en ese momento va a ocurrir esto que es lo que ocurrió porque yo le obligué a Paula que se posicione en la base de datos él solamente me señala la información que está en esas columnas y en esas filas pero si vuelve a presionar otra vez ctrl e de hecho quiero que hagas eso Paula es decir dos veces vas a hacer la presión entonces la primera selección es de todo lo que está desde la posición de la celda activa hasta los límites correlativos y la segunda vez él entiende que tiene que seleccionar todas las celdas hasta los límites de la última columna y de la última fila en ese momento entonces estoy seleccionando quiero que prueben ustedes en sus máquinas a ver si eso ocurre repito si es versión 2013 ni Excel ctrl e no va a funcionar por lo tanto tengo que seleccionar ctrl al e para que esta selección funcione si hago una vez y selecciona todo fantástico pero si hago una vez y se queda en la columna g tengo que volver a presionar para que seleccione todo esa sería la vez de hacer con el teclado la presión en la esquinita allá arriba para que seleccione toda la hoja y una vez que hice toda la selección entonces puedo cambiar a Arial discúlpenme que me pasé tres minutos de la hora pero para poder terminar en este punto vamos a dejar hasta aquí recibieron el link del video de la clase de ayer eso quiero saber también por favor si bueno perfecto entonces esto va a volver a grabarse voy a volver a alzar y voy a dejar eso disponible para que puedan repasar cuando tengan tiempo bien hasta aquí la clase de hoy voy a realizar de vuelta ese procedimiento y nos vemos mañana cualquier cosita ¿estamos? ok bueno excelente gracias Paula por tu ayuda hasta mañana de nada profe nos vemos mañana bueno bueno chao chao hasta mañana vale chao 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 chao